Y bueno, amiguitos, a los libros también les puede uno poner caras o a las cosas en general. Nomás con ponerle uno unos ojos a algo ya se convierte en un rostro y eso lo vuelve a veces algo muy divertido. Entonces les voy a compartir unas figuras de un señor origamista que se llama, o se llamaba, espero que todavía se llame, el señor Toshio Chino, que tiene un sentido muy particular del humor en cuanto al trabajo de origami. Entonces, para las figuras del señor Toshio Chino necesitamos dos papeles para hacer los ojitos, un papel para la nariz y otro de otro color, preferiblemente, para hacer la boca. ¿No tendré rojo por acá? Bueno, entonces, ah, sí, aquí tengo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar haciendo los ojitos. Entonces dos hojas del mismo tamaño, las puedes hacer grandes o pequeñitas y esta figura también se puede ver como un barquito. Entonces vamos a empezar de la siguiente manera, mira. Vamos a sacarle solamente una línea horizontal o vertical, según como lo pongas, a la hojita, mira. Sacamos este y sacamos este otro. Aquí por la mitad. Mira, ahí bien doblado. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es esto, mira. Usa la línea que acabamos de tener como guía y vamos a doblar acá a la mitad, mira. Doblas aquí a la mitad, usando como referencia la línea que tienes ahí, para que te quede derechito. Lo que así la gente bien apegada a la tradición del origami llamaba hace blinks. Y doblamos acá, mira. Doblas aquí y acá también. ¿Listo? Esto lo voy a hacer aquí rápido, también en la otra hojita. Mira, un saludo muy especial a los niños de la biblioteca La Peña, con quienes estuvimos viendo La Vuelta al Mundo en 80 papeles. Junto, digamos, allá nosotros juntos, y pues la pasamos muy chévere, pero entonces me hicieron caer en cuenta de una cosa. A veces tú explicas muy rápido, profe, entonces está bien. Vamos a tratar de que estas cosas estén por pares para que podamos repetir y tú alcances a hacerlas a tiempo. De todas maneras, no te preocupes, mira, con que tengas uno bien, tú después, ya con calmita, lo haces tú solito. Bueno, entonces mira, así vamos acá con los dos ojos. Entonces lo que viene ahora es que vamos a darle la vuelta a nuestras hojitas. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar esta esquina y voy a doblar sobre el eje que está en la mitad, lo que llamaríamos media base cometa. Y acá también lo voy a hacer, pero en el sentido opuesto. Aquí. Que lo alcances a ver. Eso. Por delante y por detrás. Mentiras, todo es por este lado. Este cara va a ser nuestro... No, delante va a ser este, por aquí y por detrás. Y aquí le vamos a hacer lo mismo, mira. Doblamos nuevamente otra vez a la mitad. Ah, pero espera, hay que usar la línea que tenemos ahí de guía. Si no, queda todo torcido. Y la idea, pues, es que solamente le hagamos esa línea para que no nos quede muy rayada la figura. Y entonces, mire, aquí lo mismo. Ahora, después de haber doblado esto, esto lo vamos a dejar doblado, vamos a usar los opuestos, pero estos sí los vamos a doblar y desdoblar. Porque aquí vamos a hacer un procedimiento interesante. Y que ya hemos hecho algunas veces en las figuras de origán. Marcamos muy bien aquí y desdoblamos. Y lo voy a repetir aquí con este otro, pues, para que tengas tiempo de verlo claramente. Miren, aquí a la mitad, desdoblamos, y aquí a la mitad. Eso, muy bien. Ok, entonces, mira lo que viene a continuación. Vamos a cerrar esto de esta manera, mira. Metemos acá, esta línea la volvemos monte, metemos esto aquí por dentro, y esto lo recargamos a este lado. Y acá vamos a hacer lo mismo. Algunas personas que les gustan las cosas así técnicas que contamos del origami a veces, saben que esto se le llama base-pes, sino que es medio para un lado y medio para el otro. Entonces, por si acaso alguna vez te preguntan. Y bueno, otra vez, profe, porque eso se salió como muy rápido. Entonces, la idea es levantar esto, cerrar, y dejar la esquinita, en este caso, esta a este lado, y la otra, hacia este lado. En sentidos opuestos. ¿Listo? Entonces, bueno, mira lo que sigue ahora. Vamos a doblar acá un poquitico. Un poquitico, profesor. Mira, no exactamente hasta abajo, sino más o menos la mitad. Y aquí la mitad. Más o menito. Se trata de que te queden las dos iguales, que a mí me estaba quedando acá muy torcido. Y lo vas a repetir aquí en la otra. Mira, aquí también. Acá. Y acá. Ahora. Vamos a hacer, entonces, la forma de los ojos un poco más claramente. Entonces, vamos a darle la vuelta, mira, y vamos a hacer los ojos con estos cuatro esquinitas. Mira, lo pasas para acá. Lo pasas para acá. Voy a abrirlo, pero yo lo abro primero. Y ya te muestro, porque entonces, nos queda un ojo muy raro. Un ojo como si esta persona se la pasara mucho tiempo frente al computador o viendo televisión. Chicos, hay un mundo por vivir. No solamente vamos a ver televisión y vamos a estar en el internet, sino que también hagamos cosas divertidas. La vida está llena de cosas divertidas. El parque, la calle, los amigos. Esas son cosas muy chéveres. Digamos, los chicos de hace unos años salían mucho más a la calle que los chicos de ahora. Me refiero a que salían a jugar al yermi, salían a jugar a muchas cosas muy chéveres. Por eso es que acá les estamos compartiendo también juegos para que no se la pasen solamente en la casa. Entonces, mira, ya tenemos esto así. ¿Listo? Ahora viene una parte bien, bien interesante. Consiste en lo siguiente. Las doblecitos que habíamos hecho acá los vamos a pasar para adelante. Los pasamos aquí y lo pasamos acá. Para que no nos estorbara acá el momento en el que abriamos los ojos. Espera que se me arrugaron acá un poquito los ojos. Los ojos de la figura, no los ojos míos. Y ahora, mira, le dan la vuelta y por aquí vamos a abrirlo de esta forma, mira. Lo vamos a abrir como si fuera un barquito, pero aquí viene la parte importante y muy delicada donde hay que tener unas manos muy suaves. Vamos a hundir estos puntos y estos también, mira. La idea es que esto lo vamos a voltear acá. Lo volteamos. Uy, creo que se me trata de soltar. Lo volteo aquí. Mira cómo se está viendo por allá. Y lo volteo por acá. Porque originalmente la idea de esto era hacer un barquito. Pero el señor chino se dio cuenta, curiosamente un japonés que se llamara Tocho Chino. Este señor se dio cuenta que con esto se podían hacer unos ojitos. Mira, ahorita lo miramos por aquí y se ve la expresión del ojo. Entonces, mira, a mí me quedó ya todo arrugado, pero tú en casa lo arreglas, mira. Entonces, ahí va. ¿Qué tal se ve este ojotín? Uy, Dios. Prefiero los míos. Entonces, bueno, voy a ir arreglando acá el otro mientras tanto, pues, tú vas adelantando tu otro ojo. Y entonces te voy contando más cosas de Origami Colombia. Resulta que, pues, el año pasado tuvimos un encuentro que ustedes vieron, que ya registramos. Pero la idea es que este año, pues, vamos a salir un poquito más a la calle y vamos a compartir el origami con la gente. Damos lo que aprendamos allá en el Congreso. Vamos a tratar de sacarlo afuera, a ver qué pasa. Porque, como les digo, pues, yo diciéndoles acá a ustedes, ¡algan viva la vida! Y yo nunca salí acá del estudio. Entonces, la idea es mostrarles acá más cosas como las que estuvimos haciendo en Medellín. Y otras que vamos a ver más adelante con niños que también están asistiendo al club en la sesión presencial que tenemos los sábados en la biblioteca. Y entonces eso es genial porque compartimos con más personas y conocemos mucha gente. Lo bonito del origami es que te permite ¡Ah, caramba! hacer nuevos amigos sin importar que unos sepan más, otros sepan menos. Eso no es el problema. Aquí, pues, en la biblioteca todos compartimos y todos nos hacemos origamistas. ¡Ah, caramba! Sonando la camisa negra. Entonces, bueno, mira. Lo que sigue ahora es esto, mira. Aquí están los ojos. La camisa negra de la Vuelta al Mundo de Chete Papeles. Entonces, bueno, miren lo que sigue ahora. Ya tenemos acá nuestros ojitos. Ahora, entonces, vamos a hacer la nariz. Para la nariz, entonces, una hoja. Pues, hagámosle otro color. Hagámosle una nariz amarilla para que quede bien loco. Entonces, bueno, mira. Vamos a empezar dejando el color para atrás y sacando dos diagonales. Mira, entonces sacas una diagonal aquí y otra diagonal acá. ¿Listo? Mira, dos diagonales. Una hojita del mismo tamaño de la que teníamos ahorita, ¿no? Ahora, sobre esta línea que está acá a la mitad y dejando estas puntas hacia arriba vamos a hablar de esta forma. Mira, aquí a la mitad. Bien derechito. Y aquí a la mitad. Bien derechito. Eso, muy bien. Bueno. Entonces, estas punticas que te han quedado aquí doblalas para arriba desde esta esquina. Mira, acá. Uy, espera que no alcanzo a ver. Ahora sí. Y acá lo mismo. Eso, muy bien. Lo marcas acá como ya acostumbramos. Ya no nos comemos las uñas. Eso está muy bien. Desdoblamos una y esta también. Y la abrimos así. Abres acá. Y la idea ahora es meter una entre otra. Mira, aquí una entre otra. Mira, así. Esta acá. Y luego, para que te afirme la nariz. Entonces, la pones de esta manera. Mira que se me está cerrando mal. Y ahora, entonces, ya tienes acá una elegantísima nariz. Mira, ahí vamos transformando la cara del profesor de origami. Uy, Dios. Bueno, en fin. Mientras ustedes encuentran una forma de ponerte esto en la cara, no se despeguen de CNC que ya volvemos con la boca. Y mostrarles nuestros libros recomendados de hoy. No se despeguen de CNC, el canal de nuestra gente. Y bueno, amiguitos. Entonces, vamos a ponerle boca a nuestra figura porque pobrecito sin boca pues no tiene nada que contar. ¿O será que yo hablo mucho y por eso no quiero ponerle boca? Bueno, entonces, no se les olvide. El color va hacia atrás y vamos a empezar de esta manera. Doblas por la mitad. Así. Lado con lado. ¿Sí? Y ahora, hacemos esto. Abrimos acá. Vamos a llevar las esquinas, solamente las de arriba, aquí a la mitad, mira. Aquí a la mitad y aquí a la mitad. Y te queda de esta manera. Vamos a girarlo y ahora vamos a hacer lo siguiente. Partamos de cualquiera de estas dos esquinas, no hay problema. Y doblamos de esta forma, mira. Este borde hacia la línea que está aquí. Y ahí queda la primera parte del labio del muñeco. Si tú te das cuenta, mira, solamente estoy marcando este pedacito. No importa si lo marcas todo, pero parece que es mejor no marcarlo porque mira lo que viene ahorita. Vamos a volver a doblar aquí. Aquí va a quedar una puntica que vamos a poner a un lado y lo ponemos así. Miren, ahí sale la parte de arriba que da esta forma de la boca. Ahora te la arreglo bien porque es que ahí sin mirar es más complicado. ¡Wow! Eso. Entonces mira, ¡Uy, profe! Ese paso está como muy difícil. Entonces toca como en los torneos de fútbol. Repetición. Entonces mira, habíamos doblado aquí. ¿Sí? Y ahora la idea es esta línea en monte la empujamos para acá. Por detrás se va a ver así, mira. Y por delante así. Y ya tenemos entonces la primera parte acá de la boca. Vamos a darle la vuelta y vamos a hacer lo siguiente. Partiendo desde esta esquina vamos a doblar hasta acá arriba. Mira, la idea es que este borde se junte con este. Marcas acá. Esta línea así la marcas completica. Y aquí vuelves a hacer lo mismo. Mira, aquí. La marca es completica. ¿Listo? Y entonces si lo que vas a hacer es la boca así de una mujer bien querida y bien mora entonces ya puedes dejarlo así. Pero si quieres de pronto bajarle un poquito el tamaño de los labios entonces tendrías que hacer lo siguiente. Mira, este borde únelo con este. Ajá, lo marcas bien. Este borde lo unes con este. Y aquí por detrás también le puedes doblar esta esquina un poquito. Si quieres toma como referencia acá adelante. Doblas acá y luego por detrás lo pones aquí y entonces ya te queda otra boca. Diferente. Y entonces mira lo que pasa. Si uno le pone visualiza los ojos de las cosas y esto le puede poner caras a todo lo que uno quiera. Mira lo que va a pasar aquí. Mira. Vamos a ponerle cara al estadio. Mira. Y en un momentito vamos a ver si nos nos caen los pingüinos. Se convirtió el estadio en un monstruo. ¡Muchamos! Y bueno, para no asustar a los pingüinos voy a quitar esta cara de acá y les voy a mostrar otro juego que podemos hacer con nuestras figuras de origami. Como ustedes saben pues a mí los pingüinos me encantan. Me parecen muy bonitos y pues se prestan para hacer acá muchas cosas. ¡Eche! Pingü y fortuna. Mentira, yo ya hablando de otras cosas que no debo hablar. Entonces bueno, les voy a mostrar acá otro juego que podemos hacer con esto mientras acá nuestro pingüino acordeonero nos acompaña. No sé si ustedes han visto un juego que se llama la yenga. En la yenga uno pone varias piezas de madera y empieza a sacarlas una por una. Aquí vamos a hacer la yenga al revés. Vamos a jugar a hacer la yenga de la torre más alta de pingüinos. Entonces esto sería el yengüino. Entonces la idea es la siguiente. Mira, pones un pingüino aquí. Uno que ojalá grande que se sirva de base. Si todos son iguales, bueno, acá en este caso vamos a alternar unos grandes y otros chiquitos. Pero mejor, por lógica, empezar poniendo los pequeños abajo. Entonces tu amigo pone uno y luego tú pones otro. Vamos a empezar acá. ¡Uy! Este no lo pude yo parar ahí. ¡Uy! Sí alcanzó a parar. Entonces bueno, por el momento voy ganando. Entonces ahora le tocaría a mi amigo poner el de él. Si a mi amigo se le cae, yo ganaría. ¡Uy Dios! Pero esto queda muy inestable. ¡Uy! Y entonces mi amigo me iría ganando. Ahora me tocaría a mí. Vamos a ver a ver cómo le va. ¡Uy! A ver si ahora si mi torre de pingüinos queda más alta. O si se cae. ¡Ay! Perdí. Bueno chicos, la idea se trata de eso. La torre más alta de pingüinos que yo he visto la vi en Medellín y la compusieron nueve pingüinos hechos por los chicos del colegio de los cerros. Entonces vamos a ver si quien rompe ese récord estaremos pendientes para ver qué sucede. ¡Oh, oh, oh! Y bueno amiguitos vamos a llegar entonces a otro momento muy chévere que es cuando recomendamos libros aquí en La Vuelta al Mundo en 80 Papeles. Para esta época de amor y amistad que espero pues que ya hayas recibido tus regalos recuerden que no siempre tienen que ser cosas costosas a veces hay cosas más lindas que son dadas pues con sencillez. Obviamente pues si no quieren de pronto discutir por eso entonces acuerden primero el precio de un regalo que sea el alcance de los niños y después entonces ya nadie se queda sin su regalito. Recuerda pues ser muy responsable con eso. Entonces les voy a contar qué libros tenemos recomendados para el día de hoy. ¡Ya se los trae! Miren aquí esto tan simpático. Tenemos acá dos libros muy divertidos. En primera instancia este libro con esta cara mira que está así como medio melancólica es La Alegría de Querer de Jairo Aníbal Niño. Este libro me encanta ¡Ah no! Mentira no es La Alegría de Querer este libro está muy bonito y se lo recomiendo pero les recomiendo más este todavía por lo siguiente este libro se llama Los Papeles de Miguela lástima no está acá a la portada original pero en este libro es uno de los que trata de cuentos basados en origami y me gustó mucho bueno no les voy a contar de qué se trata pues para no echárselo a perder pero aquí hay un personaje que hace origami y le echa figuritas de origami a otros en los bolsillos sin que se den cuenta entonces empiezan a pensar en ese lugar ¿será que aquí había un fantasma japonés? pues bueno les dejo ahí esa idea miren aquí con esta cara bien simpática tenemos acá este otro bueno si uno pudiera personalizarse a mí me encantaría haber sido este libro que se llama Origami Omnibus este libro de pronto es un poco difícil de conseguir acá en Colombia pero no se preocupen en la biblioteca se los prestamos allá en la Virgilio Barco en nuestro club de origami en este libro hay muchas figuras y de este libro fue que saqué las caras que estaban aquí están por acá al final mira ¿dónde es que están? ¿dónde es que están las caras? por aquí estaban bueno no importa lo puede ser uy perdón encontrarán este libro mira y aquí está la cara a caramba y es que es este otro libro que está por aquí este libro tan raro ¿quién lo puso por acá? hombre con esta cara toda siniestra y es que este libro ¿cómo se llama? ¡ay! ¡Dios mío! este libro es Drácula de Bram Stoker ¡ay! ¡socorro! ¡auxilio! ¡no! ¡por no! chicos no se despeguen de SNS mientras mató a este monstruo ¡no!